Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Joaquín, estoy con mi amigo Emanuel Juárez. Vamos a estar presentando lo nuevo de La Banda Dura, Mi Mayor Anhelo. Espero que les guste. Mira cómo este loco por ti se está muriendo. Mi corazón ya no aguanta más, y hoy quiere decírtelo. Oh, cómo es que te quiere, es tan grande el amor que te tiene. Quiero ser, se quiere entregar en cuerpo amor y alma, para conocer a quien tanto te ama. Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu cama y sentir tus caricias. Quiero ser de ti, para amarte hasta la eternidad, quererte y hacerte mucho muy feliz. Es mi mayor anhelo, por siempre. Por siempre. Por siempre. Uuuu.. Uuuuuuu... Uuuu.... Gracias por ver el video.